Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, 99% de las luminarias en el municipio de Querétaro ya han sido cambiadas, según destacó la titular de Obras Públicas Municipales, Oriana López. El alcalde Luis Bernardo Nava ocupa el primer lugar en una evaluación de desempeño de alcaldes a nivel nacional, con un 68.8%. Asegura el presidente López Obrador que en el primer trimestre de 2021 habrán de recuperarse los empleos perdidos por el tema de la pandemia y habrá un crecimiento económico en el país. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music, 91.7.